¡Hey! ¡Hola! Amigas y amigos, y gente, y a todas y todos, bienvenidos a un buen regreso en mi canal, Irini Pop, y nuevo video. En este video te hablo de un emocionante momento que pasó a Nati Natasha con su hija, Vida Isabel, que se despierta en la mañana y ve que su hija ya se queda de pie sola y van a ver cómo se permanece de pie y ve a su mamá y pasa esto que está obviamente ella que se pone en pie sola y no cae. Y aquí se ve cómo está de pie y Nati muy en shock y sorprendida llora y se emociona y graba este evento muy especial donde aquí se ve que ella está en pie sola y llama su mamá y no cae. Y fue un momento muy emocionante que Nati grabó en tiempo y compartió con los fans y las fans que se emocionaron mucho con este momento de que ya la hija de Nati Natasha y la fiepina, Vida Isabel, está de pie sola y no cae y es muy emocionante como están viendo. Y así Nati Natasha compartió otro momento muy emocionante y especial de su hija, de cómo crece feliz con ella y de cómo está haciendo paso a paso nuevas cosas muy lindas y así mostró de cómo ya sabe ponerse en pie sola y no cae y fue muy emocionante. Y amigos y amigas y a todos y todas, gracias por verte el video hasta aquí. Si te gustó, comenta o dale un me gusta. Gracias por ver mis videos y si quieres también suscríbete a mi canal Elinipop y te recuerdo, activa la campanita así cuando llegue un nuevo video aquí lo puedes ver enseguida en mi canal. Y ahora nos vemos en otro día con otro video siempre aquí. Un abrazo, nos vemos.